Día 28 Cristo me amó y se entregó por mí parte 1 Mateo capítulo 26 versículos 1 al 2, 26 al 29 y 36 al 46 Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos Ustedes saben que la Pascua cae dentro de dos días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado Mientras comía, Jesús tomó pan, pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman, esto es mi cuerpo Después tomó una copa, dio gracias y se las pasó diciendo Beban todos de ella, esto es mi sangre La sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de este fruto hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo Siento una tristeza de muerte Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara oró así Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro De modo que no pudieran permanecer despiertos ni una hora conmigo Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación El espíritu es animoso para la carne, es débil De nuevo se apartó por segunda vez a orar Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba que se haga tu voluntad Volvió otra vez a donde los discípulos y los encontró dormidos pues se les cerraron los ojos de sueño Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras Entonces volvió donde los discípulos y les dijo Ahora pueden dormir y descansar Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores Levántense, vamos El traidor está por llegar Palabra del Señor Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor Que al comienzo de la creación Planeando sobre todas las aguas Las fecundaste Ilumínanos y santifícanos Espíritu por inspiración Del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santifícanos Espíritu cuya unción Nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santifícanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santifícanos Espíritu de verdad Que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santifícanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santifícanos Espíritu del Señor Que llena todo el orbe Ilumínanos y santifícanos Espíritu de Dios Que habita en nosotros Ilumínanos y santifícanos Espíritu de sabiduría Y de entendimiento Ilumínanos y santifícanos Espíritu de consejo Y de fortaleza Ilumínanos y santifícanos Espíritu de ciencia Y de piedad Ilumínanos y santifícanos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santifícanos Espíritu de gracia Y de misericordia Ilumínanos y santifícanos Espíritu de fuerza de dilección, del amor reflexivo y de la sobriedad, ilumínanos y santifícanos, espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos, espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos, espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos, espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos, espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos, espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos, espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos, espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos, espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos, espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos, espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos, espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos, espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos, sednos propicio, perdónanos Señor, sednos propicio, escúchanos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor, de la presunción y desesperación, líbranos Señor, de la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor, de la obstinación y de la impertinencia, líbranos Señor, de la impurenza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor, del espíritu de la fornicación, líbranos Señor, de todo espíritu del mal, líbranos Señor, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos óyenos, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos óyenos, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos óyenos, en el día del juicio nosotros pecadores, te rogamos óyenos, para que así como vivimos en el espíritu, obremos también por él, te rogamos óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos óyenos, para que viviendo según el espíritu no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos óyenos, a fin de que el espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos óyenos, para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos óyenos, para que no creamos a todo espíritu, te rogamos óyenos, para que proveemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos óyenos, para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos óyenos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración Asístenos te pedimos Señor, con la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones, y nos preserve de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva, desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilitanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Letanías del Santo Nombre de Jesús Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Jesús, óyenos Jesús, escúchanos Jesús, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Santo, Trino y Uno Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de Dios Vivo Ten piedad de nosotros Jesús, resplandor del Padre Ten piedad de nosotros Jesús, Candor de Luz Eterna Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de la Gloria Ten piedad de nosotros Jesús, Sol de la Justicia Ten piedad de nosotros Jesús, Hijo de la Virgen María Ten piedad de nosotros Jesús, Amable Ten piedad de nosotros Jesús, Admirable Ten piedad de nosotros Jesús, Dios Fuerte Ten piedad de nosotros Jesús, Padre del Siglo Futuro Ten piedad de nosotros Jesús, Ángel del Gran Consejo Ten piedad de nosotros Jesús, Poderosísimo Ten piedad de nosotros Jesús, Obedientísimo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Ten piedad de nosotros Jesús, amador de la castidad Ten piedad de nosotros Jesús, amador nuestro Ten piedad de nosotros Jesús, Dios de la paz Ten piedad de nosotros Jesús, autor de la vida Ten piedad de nosotros Jesús, modelo de virtudes Ten piedad de nosotros Jesús, celador de las almas Ten piedad de nosotros Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, tempia de nosotros, Jesús camino y vida nuestra, tempia de nosotros, Jesús gozo de los ángeles, tempia de nosotros, Jesús rey de los patriarcas, tempia de nosotros, Jesús maestro de los apóstoles, tempia de nosotros, Jesús doctor de los evangelistas, tempia de nosotros, Jesús fortaleza de los mártires, tempia de nosotros, Jesús luz de los confesores, tempia de nosotros, Jesús pureza de las vírgenes, tempia de nosotros, Jesús corona de todos los santos, tempia de nosotros, sednos propicio, perdónanos Jesús, sednos propicio, escúchanos Jesús, de todo mal, líbranos Jesús, de todo pecado, líbranos Jesús, de tu ira, líbranos Jesús, de los lazos del demonio, líbranos Jesús, del espíritu de fornicación, líbranos Jesús, de la muerte eterna, líbranos Jesús, del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús, por tu nacimiento, líbranos Jesús, por tu infancia, líbranos Jesús, por tu vida divina, líbranos Jesús, por tus trabajos, líbranos Jesús, por tu pasión y gloria, líbranos Jesús, por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús, por tus angustias, líbranos Jesús, por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús, por tu resurrección, líbranos Jesús, por tu ascensión, líbranos Jesús, por tus gozos, líbranos Jesús, por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor ahora y siempre por los siglos de los siglos. Oración. Señor Jesucristo que dijisteis, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derraméis sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que, amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia, a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesús. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaros mi reconocimiento, por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada, delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo. Si pudiera hacer que conociera todo el mundo, que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Sí, hace falta estar en mí, esto me pasó a mí. Oh, mi tesoro, oh, qué consuelo. ¿Y de ahora en adelante no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin el todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis. Que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta, agarrancadla, os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María indigna es de vos. Oh, Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh, Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha aficción a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María. Ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y tu santidad, tus máximas perfectas, tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, por la gloria del Padre Celestial. Amén.